Saludos 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 Hermoso paisaje que tenemos Un carrizal Rápido Saludos Saludos Hermoso paisaje que tenemos El bañario No con grosería Esto va Televisión Nacional ¿Con groserías? Entonces Hola Luis Ay Oh Dios Wow Unas palabras Viva México Jeje Unas palabras 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 No Unas palabras Unas palabras No Unas palabras No, otra vez. Que te esperes. Ya, dilo hoy. Sí, guagua. ¿Qué es comercial de Coca-Cola? ¿Qué es comercial de Coca-Cola? ¿Dos quesos? Vídeo no lo apresenta moviéndola, pa' aquí. ¡Sorprendente! Ya me lo dio. ¡Vamos! 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 Acá, de fin. Vito a su lado presenta al Burger King. Hola. ¿Cucurana? ¡Oye! Perdón, perdón, perdón. ¡Vamos! 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 ¡Ya tiene código de barras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se enojó y se quitó la coronita! ¡Vamos! Ah, que chido. Ayuda. José, ya acabaron. ¿Los están las papas? A ver, con un curso de rupto. No tengo los dedos. No se ha gustado. No. No. No, no. Estos ya descaradamente carlos. ¡Mira! 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 ¡Está corriente! ¡Está corriente! ¡Ah, pinte barras! ¡Ah, mira! No lo soñen. No, pero todos aquí dijimos, ¡Var me un bello! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Ah, déjame probar conmigo. ¿Puedo? ¡Mira! 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 ¡Esperate! . Ries is very great. ¿Cas bril? un cono un cono chico estoy solo aquí en mi dos colbas pasando por adentro la cosa esta la hélice por aquí voy y por acá como nos aparece el tobogán ahora esto es cobotador con su límite y ahí están ellos me están viendo algo rayado a esta ventana y ahora estoy manejando el helicóptero bueno ya es suficiente porque me pueden atrapar ahora hice hacia el tobogán y por ahí y por ahí ya que voy que conmigo ay 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 yo me acasé ahí va ahí va guau y ahora veamos la impresionante cuerda era un cable unas palabras sin parar estoy feliz jajaja hola Luis jajaja que cosas jajaja no 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 no